En el video del día de hoy, le estaré pidiendo a una inteligencia artificial que remasterice el gta san andreas con mods, y estaremos siguiendo uno a uno los pasos que me arroje esta ía, para al final ver todos el resultado. Como primer paso, abriré mi navegador, y en la barra de búsqueda, escribiré la palabra, chat gpt. Perfecto, esto es la inteligencia artificial que estaremos usando, básicamente es un chat en el cual podemos hablar o preguntar lo que sea, y la ía nos dará una respuesta en cuestión de milisegundos, y acá pondré, hola chat gpt, puedes remasterizar el gta san andreas, a ver que sale. No. ¿Cómo que no? Bueno, pues parece que el video ha terminado aquí gente, nos vemos la próxima. Hola, lamentablemente, no tengo la capacidad de remasterizar juegos ni realizar cambios en su código, mi función principal es ayudarte proporcionándote información. Si si ya cállate, mucho texto. Bueno, intentemos con otra pregunta. ¿Qué tal, chat gpt? ¿Puedes crear una lista con mods que remastericen el gta san andreas de pc? Claro, aquí tienes una lista de algunos mods populares que pueden mejorar la experiencia de juego y los gráficos en gta san andreas para pc. Perfecto, esto es justamente lo que buscaba, como pueden ver, ahora si me arrojó como bien lo dice, algunos mods populares que la misma ella recomienda, para remasterizar el gta san andreas, entonces el objetivo será seguir esta guía al pie de la letra, para ver el resultado que se puede obtener en base a esta lista. Como se trata de una inteligencia artificial, puede que esta nos arroje respuestas inexistentes o sin fundamentos, por lo que habrá que fijarnos muy bien en lo que nos dice. Bueno, vemos que nos dio unos cuantos mods, sin embargo en esta lista no hay un M series específico como tal, así que le preguntaré que M series para el gta san andreas me recomienda instalar. La elección de un yandy series puede depender de tus preferencias personales, sin embargo, te recomendaré uno popular que ha sido bien recibido por la comunidad, DirectX 2.0 por Marty McFly. Perfecto, me recomendó un muy buen M series la verdad, me imagino que me lo recomendó ya que es el mod gráfico más descargado para el gta san andreas de todos los tiempos, me alegra que lo haya mencionado. Ahora, le diré que recomiende un pack de texturas, para reemplazar las texturas de baja calidad que tiene el juego por defecto, aún más que la ya me recomiende. Como pueden ver, aquí hay un claro ejemplo de lo que les dije anteriormente, no siempre las respuestas serán fundamentadas, y muchas veces nos puede responder algo muy poco o nada cierto, tal es el caso de estas supuestas texturas llamadas Vice City, o Vice City Stories, jajaja, en mi vida había escuchado hablar de estos paquetes de texturas, sin embargo vemos que debajo si hace mención de mods de texturas reales, como el SRT3, y el Proyecto Oblivion, que es un pack de texturas para la vegetación. De acuerdo, ya por último, le pediré que me recomiende un mod de animaciones para el personaje, y un mod de efectos y partículas, para que esté completo. El primer mod, que me recomendó la IA para remasterizar el gta san andreas, fue un ajuste gráfico, el cual se llama Project 2DFX, estoy seguro de que ya todos lo conocen, y este, básicamente mejora la distancia de dibujado, y la calidad de los objetos también a la distancia, para mejorar el entorno haciéndolo más inmersivo. El siguiente mod de la lista, modifica el interfaz, hablo de un HUD, concretamente el de GTA 5 para GTA San Andreas, por DK22 Pack, ya todos conocemos el clásico HUD rectangular de GTA 5, este me recomendó la IA instalar, por lo que di con este y es idéntico, cuenta con el teléfono móvil, el cual está basado en el de Michael, corríjanme si me equivoco, lo malo fue que no supe como hacer que funcione, supongo que es de adorno no se, también tiene la rueda de armas, donde como podemos ver, los iconos de las mismas fueron también cambiados para asemejarse a la estética del GTA 5, y arriba a la derecha podemos ver un pequeño recuadro que nos da las estadísticas de ellas, muy genial este detalle, y si se fijan, al momento de apuntar vemos que la mirilla de todas las armas ha sido cambiada, y cuando entramos en el menú de pausa, vemos que se conserva igual, con la única diferencia de que ahora el fondo es transparente, y funciona a la perfección. Ahora, les mostraré como se ve el GTA San Andreas con el M series que la IA propuso, el cual es el DirectX 2.0, este M series revolucionó todos los mods gráficos a partir de su publicación allá en el año 2018, debido a que muchos M series que surgieron después, reusaban el mismo código fuente con el que este fue escrito. Se caracteriza por ser un mod gráfico muy colorido y con mucho contraste, eso hace que las sombras y los colores negros resalten más, aparte de eso, tiene un destello de sol que me fascina bastante, este fue el primer M series que instalé en mi GTA San Andreas, cuando recién compré esta PC que uso actualmente, y fue muy satisfactorio ver como corría de fluido el juego, a diferencia de cuando tenía un PC basura que con un par de mods ya se lajeaba. Este es el mod de texturas para el mapa, que la inteligencia artificial ha mencionado, se trata del SRT3, se caracteriza de remasterizar las texturas del mapa entero de San Andreas, ese es un punto a favor, por ese lado la IA eligió bien, ya que hay packs que solo cambian las de los santos y ya, pero no solo eso, si se fijan bien, también cambia las del radar en el minimapa por unas al estilo satelitales, y si nos acercamos a los peatones, podemos ver como las texturas de muchos de algunos también fueron remasterizadas, seguramente por eso recomendó este paquete la inteligencia artificial, porque son muy globales, cambian demasiadas cosas pero, si les soy honesto, estas no son de mis preferidas, por la sencilla razón de que las texturas se ven como con demasiado ruido, y hay mas y mejores paquetes que remasterizan las del mapa completo y que se miran mejor en mi opinión. Hay otro apartado que no me gusta, y es el de la vegetación, personalmente opino que las palmeras se ven muy feas y pobres, como que la vegetación en este pack de texturas no resalta ni tampoco llama la atención, por eso, instalaré un mod de vegetación que la misma guía, recomendó para reemplazar la que viene con el srt3, y se llama proyecto oblivion, este mod, a diferencia del srt3, si es de mis favoritos para instalar en el gta san andreas, la vegetación se ve llamativa y frondosa, las palmeras se ven con mas vida, el color de los árboles y arbustos se ve mas realista, y hay algo que en verdad me encanta de esta vegetación, y es que al césped le añade unas flores amarillas que hace que se vea mas vivo el entorno, muy recomendada esta vegetación y muy buen aporte por parte de la guía. Para las animaciones me recomendó unas al estilo de gta 5, como no especificó si las animaciones del gta online, o las de franklin, michael o trevor, acabé instalando las de gta online, ya que considero que son mas generales y se ajustan a cualquier personaje, es gracioso como para la guía, instalar mods de gta 5 es igual a remasterizar el gta san andreas xd, pues estas animaciones son muy completas la verdad, cambian absolutamente toda animación, la transición de un movimiento a otro, se ve bastante fluido la verdad, y no tienen bugs ni errores conocidos, al menos el poco rato que jugué con ellas no note algún error significativo, y con estas animaciones instaladas, el juego se siente por lo menos mas moderno, ya que dejamos atrás las animaciones arcade que originalmente tiene el gta san andreas. A continuación les mostraré el pack de vehículos que eligió la ia para esta remasterización, estos son un pack de vehículos del universo hd, o sea que si, nuevamente hay vehículos del gta 5 xd, así como también habrá vehículos del gta 4, y con vehículos me refiero tanto como a los coches como a las bicicletas, motocicletas, aviones, botes etc, nuevamente esta modificación es una global, ya que sustituye a todos los vehículos originales del gta san andreas, además de que uno de mis apartados favoritos que trae este mod, es que también añade unos sonidos de motor a cada respectivo coche, lo cual lo hace más completo aún, si me lo preguntan a mi, yo hubiese elegido el pack de coches, que está ambientado en los noventas, o si les gustan los coches más modernos, el jerikos mega vehicles pack, pero como en este vídeo la ia tiene prioridad, haremos todo lo que diga. Teniendo los coches y sus sonidos de motor respectivos, ahora faltan los sonidos de las armas al ser detonadas, primeramente la ia no me recomendó algún pack de sonidos en específico, y lo más que pude rescatar de la información que me dio fueron unos sonidos en alta calidad para las armas, por lo que entendí que podrían ser cualquiera, por lo que instalé un pack aleatorio de sonidos, y díganme que opinan ustedes. El último mod que me proporcionó la ia, fue un skin de CJ en HD, me dio 5 opciones, de las cuales 2 de ellas eran de prendas para vestir a CJ, por lo cuales las descarté y me quedé con 3, de esas 3 opciones, al momento de buscarlas no me aparecieron resultados como tal, pero si que hubo un resultado para la cuarta opción llamada CJ Remaster 2020, y di con este skin de CJ, no se sabe con exactitud a cual se refería, por lo que busqué un skin aleatorio que se haya subido en el año 2020, y este se ve así dentro del juego, a decir verdad, es un muy buen modelo de CJ, por si no lo sabían, este fue un skin que se creó inicialmente para el GTA V, si, nuevamente un mod de GTA V XD, la característica de este skin, es que se trató de hacer a un CJ con más edad, remasteriza por completo la apariencia de CJ, para hacerla más detallada y realista, y no pueden negar que la calidad de este es muy alta. Y este fue el resultado que nos dio la ia, al pedirle que remasterizara el GTA San Andreas, en cierta parte cumplió mis expectativas, porque entregó un resultado muy decente, pero me esperaba más variedad de mods e incluso scripts de ser posible, pero como lo dije al principio del video, a veces esta inteligencia artificial ofrece información muy simple y poco detallada, por lo que habrá que indagar más a fondo si la información dada es verídica. Si están pensando en remasterizar su GTA San Andreas con pocos mods y les gustó este resultado, ya saben que mods instalar. Eso ha sido todo por el video de hoy so que restres, si llegaste hasta esta parte del video comenta con un emoji de flamita, para saber quienes son los fieles que se quedan y darles corazones. Si no te has unido a mi servidor de discord, que esperas para hacerlo, allá abajo estará el enlace para que lo hagas, si te gustó el video, dale like para saber que les gusta esta clase de contenido y traer más, yo me despido, yo fui el soccer, y nos estaremos viendo la próxima semana si dios quiere con más, chao. Chau.